Hola chavales, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Anda ya! ¿Ya estás fumando, no? ¿Carbopsicópata? ¿Qué era? ¿Un carbopsicópata, no? Hola. ¿Qué haces para tu plan? ¡Que no son todas para ti, Rigodón! Pero ¿por qué me dañan las manos de Tia Anita? Parece un T-Rex. ¡No puedo lavarme las manos! ¡No puedo lavarme las manos de T-Rex! ¿Por qué tiene esos dedos de T-Rex? ¿Y ese dedo? A ver, ¿qué le pasa a tu dedo? Cuéntanos. A ver, ¿cómo? ¿Con un bocadillo de jamón, no? Ahora, ¿cómo no paras de comer? Claro, como eres una foca ilusa, eres un coquinaria. ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¿Qué tal está, señores catadores? ¿Qué tal está, señores catadores? No lo sé. Son la preparación, la preparación para Harwelly. ¿Cómo está? ¡Obrigado! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Oh, no! ¿A qué, Harwell? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué cara de chimpancé preñado! ¡Mira! ¡Hala otra vez, abuelita! ¡Hala otra vez, abuelita! ¡Hala otra vez, abuelita! ¡Hala otra vez, abuelita! ¡Anda ya! ¡María! 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 ¡María para regalar! ¡Tu firma aquí la escritura para el nieto! ¡Tu firma todas tus pertenencias para el nieto! ¡Anda ya! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Con un sello cuatro hago tu retrato! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mi niño! ¿Dónde tienen las patillas? ¿Dónde vienen las patillas? ¡Ay, mi niño! ¡Se culo, ese nepe! ¡Ey! ¡No es mi vieja! ¡Llego aquí! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡No te gemes, señor! ¡Con tu espíritu! ¡No es mi vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡No con tu espíritu! ¡No con tu espíritu! De gimnasio. ¡Mamá! ¡Mamá! Es una que estaba experimentando que son de dieta, coño. Esa es la gilipota. Esa es la gilipota. Esa es la gilipota. Chocolate. Chocolate. Avena de chocolate finlandesa. ¡Mamá! Que se te va a caer rico a pedazos. ¡Ay! ¡Está buena! Pues, probarla. ¡Probarla! Porque hemos vivido todo. ¡Botéjeme, Señor, con tu espíritu! ¡Botéjeme, Señor, con tu espíritu! ¡Y déjame sentir el juego de tu amor! ¡Aquí en mi corazón! ¡Señales, tú no eres más! Es que yo le he dado. Es que yo le pongo así en el parque. Escúchame, tú te pones así en la puerta del género. Y yo, Mami, esa gorra la que se pone el abuelo. ¡Vaya, anda! ¡Anda! Es que con esa gorra anda más el abuelo. Es como Sonic cuando se llama... ¡Tú! ¡Por fin tu sueño es la realidad! ¡Esta es tuyo! ¡Mamá! ¡Esta es tuya! ¡Por ahí no puede ser que te gusten todos! ¡Y tu bolsillo mágico! ¡Eh! El sueño del abuelo es tu realidad. ¡Y esa es la bonita de la de acá! ¡No suele ser! ¡No suele ser! ¡Esta es la verdad! ¡Marita! ¡Eh! ¿Esta o no? ¡Hala ahí! Pero ¿qué haces? ¿A quién le agravas más tú? ¿A mí? ¡¿Qué es?! ¡Aquí! 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 ¡Ja ja ja! ¡Pues! ¡Oye! ¡Estos son muy buenos! ¡Los cocinitos de cielo! ¡A ti te gustan! ¡He hecho a mí no! ¡A mí me gustan todos! ¡Ah no! ¡Alegría para el cuerpo! ¡Supirle una cuchara! ¡Sí! ¡Pero ya vamos a comer! ¡Alegría que es tu cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Felix! ¡Cántala tu mujer! ¡Cumpleaños! ¡Felix! ¡Hazlo tú! ¡Por qué no lo haces! ¡Hazlo tú! ¡Con los huevos! ¡Al patiarcado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es un hombre que no has acostumbrado tu malamente toda la vida! ¡Malamente! ¡Anda! ¡Que tú en la época actual y vas tú a actuar lo que tú quieras! ¡Ay! ¡Eh! ¡Un día excelente! ¡Le duele todo! ¡Todo duele todo! ¡Ah no! ¡Desde que ella le decía! ¡Y el regreso! ¡Hola! ¡Ja ja 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 ja! 31 de octubre ¡Un día antes de los santos! ¡Este! ¡Prueba este abuelo! ¡Este! ¡Este es ahí! ¡Este es el que va a probar el agua! ¡Luy sí sí! ¡Hola y su guapa! ¡Tata! ¡Muyo! ¡No! ¿Qué se va a llamar? ¿Josey como papá? ¿Cómo se va...? ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar tu hermanito? ¿Cómo? Quiero llamar Titi que no lo sabe ¿Cómo se va a llamar el hermanito? ¡No, no, no, no! ¡Está un parado Titi! ¡Ahí! ¡Se ha quedado tanto la grabada otra vez! ¡Un cumpleaños feliz! ¿Ya? ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Yo te feliz! ¡Un cumpleaños! ¡Pero feliz! ¡Dale la vuelta que se ha dado feo! ¡Que me he tirado ahora! ¡Siento que le voy a hacer para eso! ¡Te deseamos todos! ¡Todo! ¡Muy bien! y ahora por el pelo que se la ponga quien es esa patilla que me mira y me desnuda que se corte la canta bueno, pues yo la corto pero cuanta furia la gente pone el atacante cuanta furia a sol, te estamos esperando cuanta furia no hay ahí es que es la compañera furiosa anda ya uno, dos, tres cumpleaños vengan a su cumpleaños vengan a su cumpleaños vengan a su cumpleaños vamos vamos cumpleaños al favor de no ser loco dice, pues hazlo otra vez ay, que no puede pero bueno, y por qué no se le canta no el de la pizza no hay ni idea que no hay neumático que te crees que es lo que es que te crees que es lo que es que lo que te crees que es una chucha cantale bien ahora le tienes que dar un besito dale un besito venga madre en las morros venga hija, un bengue que es bonito una, dos, y vengan a su cumpleaños vengan a su cumpleaños vengan a su cumpleaños ¡Que no cumple uno! Dije que te has comido ya medio bandeja de dulces, eh, por jugar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, tío! Se lo puede comer una persona. Eso es lo que no lo comemos, niño. Pero... La leche ha dicho. Te ha caído la chucha de nuestro abrido. Sí. ¡Mátela! Ya no la deja para tu madre para mañana para desayunar. Estamos aquí reunidos con Paty para que nos cuentes un poco acerca de su relación. Patito feo. Sácale un poquito de visa, Javi. Sácame visa que te veamos, Javi. Está guapo el tío, mira, mira. No, yo me voy a pelar como tú. Ya, eh. Que pinta de vie yo tengo tuve, Javi. Qué asco, tío. Tío, tío, tío. Pero ya que tienes pinta, eres convinto, por lo menos. ¿Cómo te digo esto? Tío. ¡Chico moco, metate! ¡Chico moco! ¡Chico moco! ¡No huele! ¡Ah! Espera, espera. Espera, espera. Anima ahora. ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, 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 tiri! Este va a ser peo. Este va a ser un jugando a los buenos. No hay que la con el gorro. No hay que la con el gorro. ¡No hay que la con el gorro! ¡Eh! ¡A la gordura del país! ¡Dio, qué es! ¡Hace mal tú! Abuela, díos unas palabras. ¡A la tarta! Díos unas palabras. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡La quiña de la puebla! ¿Qué dice? ¿Tú faltas ya cumplir? Dice Escucha, porque tengo la manía de decir que cumplo 47 No te lo vas a creer, compadre No te lo vas a creer, pero mira como está esto Está malo, tío, se lo saca y te lo voy a hacer Espera, espera La verdad es que quiero grabar ese momento ¿Qué en serio vas a hacer? ¿Para la historia de Instagram? Es que no es normal esto Rafa, eso lo baila Rafa baila algo Sí, porque como lo baila ella Rafa, Rafa no se está quitando ¿Qué tal? Rafa no se está quitando Han sido jodidos por Indita Ya está, ya lo he hecho y luego ¡Lo besando a bailar! ¿Qué temazo, tío? Tengo un beso Tengo una pasada de rancho Tengo una pasada de rancho Tengo una pasada de rancho No sé que es pan esa No sé que es pan esa No sé que yo iba a poner Los ocho No sé que yo iba a poner Plátano de reír ahí ha sido como Al que llegue Ya le llevaba mucho tiempo sin patar No hay tu, al tú No hay tu mato Digo como eso Pues claro, es normal que lo tengas Nacho ¿De qué es lo que ve? Sí Pero se lo da A ver, ya me van a echar a hacer coleta, porque estoy en el canal. ¡Qué arde la risa! ¡Ay, que me veo! Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos aquí recordando pasajes de coche. Yo lo veo bien. ¿Todo bien normal? Sí, todo bien normal. ¡Qué bueno, eh! A ver, mira, que vaya... Es que salí enfadísimo la risa. ¡Qué putada lo he hecho! ¡Allá la risa! Me he ido en el mejor momento. ¡Gracias! ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para grabar! ¡Pero qué coño! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Eso era una ciclogénesis! ¡Qué locos ponen! ¡Venga lo que pasa! ¡Oye! ¡De la Annie que se le ha dado! ¡Oye! ¡Abueli, abueli! ¡Aguéli! ¡María! 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 ¡Aguéla! 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 ¡Aguéla casi había salido! ¡Aguéla! ¡Aa todos los caminos! ¡Saludía para desayunar para para ayudar! ¡Mira! 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 Hace airecillo, eh voy a poner mi lastre yo quiero seguir ¡María! 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 Ese se acaba de partir ¡Anda! ¡Madre mía! ¡María! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Somos los más trabajadores del país! ¡Que me sale la calma! ¡Anda ya! ¡Buenos días! ¡Mira! ¿Que no estás grabando? ¡Claro! ¡Si no me voy! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Como un típico héroe pueblerito ¡Eh! Pero... ¡La tecnología! ¿Es un video o no? No tiene iPhone Es un video nada más Es como... Venga, vuestro Vini chaval ¿Qué? Este lo he visto en el video Se ha publicado con esa notita ¡Ah, que tiene la notita! ¡Ah, sí! ¡Tío, todos los años! ¡Ah, para mí! ¡La galleta la he hecho la vez! ¡Y aún espero que la galleta! ¿Viste? ¿Viste? ¡No, no! ¡Ah, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh,la! vienen dos porque eres mío porque eres mío porque eres mío y como se va a llamar hermanito como se va a llamar hermanita y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé si por qué ha dicho todo el chupacabra Pero otra vez Se me había caído la bola Yo voy y se lo explico Pero ¿por qué ha dicho el chupacabra? El chupacabra ¿Tienes un selfie? ¿Qué frega, tío? Un poco de tiempo, tío ¡Hola, bebé! No se puede mover, ¿no? Los brazos... Esta tía... Yo esperaba asustar el cuñado Más a la otra madre Pero peinadlo un poco, hombre Yo otro rato con esto en la mano Hostia, tío, qué miedo da Qué mal rollo da, tío Es que la cara... La cara es diabolitísima, ¿eh? Caracolillo Caracolillo Es verdad Caracolillo, es verdad Caracol... Caracolillo Los palos se salen aquí, ¿no? Escúchame que para allá, es que... Pero vamos a ver Es cómodo como para ir a trabajar, ¿no? Con ella Es cómodo como para ir a trabajar, ¿no? Con ella Pero falta una, tío ¿Dónde está? Ahora aparece alguien por ahí con la dehesa Qué miedo da, tío Esta foto del chupacabra, tío Si está... Si está... ¿Tienes la cara, tío? Que le da un poco le ha dado Pero qué ha dicho? ¡Cabra! ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Cabra? ¿Qué ha dicho? Repitiendo He dicho he che acos de cabra Mariteles, Mariteles, Pompas Yo grababa así No se ha visto en otra Tinky Winky Mira José Manuel ¿Dónde está el José? ¿Dónde está el José? Dice 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 No soy un chimpoporismo Dice 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 Ahora es el momento de pegarle con cosas Que está floja ¿Qué es? Dice Otra vez Otra vez Un parulli Con la campana Con la campana Con la campana Más galletitas Más galletitas Mi teléfono es La Mariteles Si No 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 No